¡Hola a todos! Soy yo, Frank Carone. Hoy vengo a hablarles sobre uno de los estrenos que se van a estrenar justo en un mes, que es la película de Star Wars, el ascenso de Kylo Ren, o debería decir de... Ah, ya saben. Acá parece que habrá una nueva aventura, donde los viejos personajes que conocemos volverán a la acción otra vez. Bueno, son la mitad. Es tan bueno, los viejos conocemos y parece que, según lo que se escuchó en el tráiler, esa risa malvada, parece que el emperador regresa para darle una última destrucción a la galaxia. No sé cómo es que sobrevivió, porque todos vimos que Darth Vader lo arrojó por un abismo. Bueno, o es porque él encontró una manera, o es porque él sobrevivió, pero no se sabe. Yo no sé. Solo sé que estoy seguro de que esta película va a ser muy buena. Y si quieren, y si les parece bien, hay algunas imágenes filtradas que algunas veces muestran lo que va a pasar. No muestro muchas, porque si no serían demasiado. Así que, acá están las imágenes. Así que, aquí vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, eso es todo lo que pude mostrar. La verdad, no sé si alguna de esas imágenes muestra lo que en realidad va a pasar. Pero, eso se verá cuando se estrena en la película. Hablando de cuando se estrena, como ya les dije, se estrena este año, el 19 de diciembre del 2019. Y si quieren ver la fecha, la tengo justo escrita, justo acá. Háganme un favor. Los que aman, los que les gusta Star Wars, o si es la primera vez que la vieron, les da curiosidad de cómo es, háganme un favor, vayan a verla. Y si quieren opinar un poco más sobre esta película, solo déjenmelo en los comentarios. Bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima y que la Fuerza los acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!